¿Qué es la ciudad de Navidad? Yo creo que toda esta iluminación en la que hemos hecho tanto esfuerzo, pues creo que va a ser otro motor de atracción. De los temas técnicos, os informará ahora el concejal de infraestructura, José Luis Roldán. Yo solo puedo decir que nosotros estamos tratando de hacer una Navidad para todos, una Navidad que disfrutemos todos. Con cuidado, porque tenemos que tener todavía cuidadito, tenemos que seguir guardando las distancias, seguir teniendo medidas de seguridad. Pero creo que todos los ciudadanos necesitan esparcimiento, que todos necesitan seguir entrando en nuestros comercios. Los comerciantes, los empresarios, todos tienen grandes expectativas con esta Navidad, porque tienen que seguir recuperándose de toda esta pandemia que hemos sufrido. Y bueno, pues vamos a ver si entre todos tenemos una Navidad maravillosa. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho este año el Ayuntamiento es digno de encomio. Y vamos a ver si entre todos tenemos una Navidad estupenda y que al final, bueno, pues que cumpla las expectativas de los que hemos realizado este esfuerzo y sobre todo de los empresarios y de los comerciantes, que son los que más nos preocupa que cumplan esas expectativas. Así que muchísimas gracias. Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir al encendido del alumbrado oficial de la ciudad de Linares. Como podéis comprobar, pues este año lo hemos iniciado de una manera con mayor normalidad. Y además queríamos también ser un poquito más innovadores. De ahí que entre otras cosas, lo más llamativo es el túnel de luz y música que tenemos a mi espalda, que vosotros tenéis de frente. Ya habéis visto el espectáculo. Creemos que la empresa adjudicataria ha hecho un grandísimo trabajo. El impulso político que este equipo de gobierno ha dado también ha sumado y ha dado buen fruto, estimamos. Y suscribo todas y cada una de las palabras del señor alcalde. Fundamentalmente se hace esto para disfrute, para deleite de la ciudadanía de Linares, para las mujeres y hombres de Linares. Y también, sobre todo, para potenciar el turismo, el comercio y la hostelería. Queremos ser, como ya he dicho en más de una ocasión, referente de la provincia de Jaén en el tema de la Navidad. Estamos convencidos de que lo vamos a conseguir. Todos juntos, nuestra magnífica hostelería, nuestro brillante comercio, el ayuntamiento, Cámara de Comercio, Asociación de Comerciantes Industriales de Linares. Todos los que quieren sumar, todos los que quieren sumar para que esta ciudad siga saliendo adelante, lo deben hacer y es en el camino en el que está este equipo de gobierno. Estamos muy contentos por el resultado. Y estamos absolutamente convencidos de que cuando pase esta Navidad y los comerciantes, los hosteleros, hagan sus cuentas a finales, estamos convencidos de que van a tener un resultado magnífico. Además de que a los linarenses, creo que toda la iluminación extraordinaria de Navidad, pues les va a encantar. ¿Cuál ha sido la inversión total de la iluminación? 274.000 euros. Y quiero recalcar algo, ya lo he dicho en alguna que otra entrevista, esto no es un gasto, esto es una inversión. Esto es una inversión, no es un gasto. ¿Por qué? Porque el retorno de capital, el retorno de dinero que va a venir a esta ciudad, a través, como acabo de decir, de la hostelería, del comercio, de los hoteles, etcétera, etcétera, va a ser muchísimo mayor que esta inversión de 274.000. Hay que invertir, hay que innovar, hay que hacer cosas distintas de los municipios que tenemos alrededor para atraer turismo, para que la gente salga a la calle y consuma, que es de lo que se trata. El espectáculo musical va a tener unos horarios de lunes a domingo, todos los días de la semana, a las 6, 7 y 8 de la tarde. 6, 7 y 8 de la tarde, tendremos este espectáculo que acabamos de ver, lo tendremos todos los días por la tarde, 6, 7 y 8.